bueno pues el tema porque había dos archivos de guardado porque lo que voy a hacer ahora lo he hecho ya para ahorrar tiempo entonces voy a llegar a la zona voy a hacer el diálogo y luego ya recargo partida se acargo la partida avanzada y ya está vale básicamente entonces lo primero llevo que rui en yo como héroes gronzo como campeón y mar y como como druida podría llevar a mar y también como campeona y estaría bien pero prefiero dejarlo así vale entonces te le regreso al santuario vamos a ser un poquito ágiles porque esto ya lo vimos ayer no hay que conformarse en el amor que se lo digan a mi ángeles que se lo digan a mi ángeles venga la cueva esta ya lo vimos ya voy y llego hasta donde llegamos lo bueno es que ahora los monstruos me huyen entonces es mucho más rápido y como ya me es el camino de memoria pues eso que nos ahorramos vale voy a llegar al nivel 50 pues me tienen miedo por aquí esto como es estrechito hay que tener un poco más de cuidado pírate tú grandote pírate venga tú como huyen si si a ver este no quiere huir pues nada entro en combate y huyo yo ya ves tú que problema es porque no te duchas otaku mentira que me duché ayer ya no me toca hasta dentro de tres meses o que no a ver redox eso que hacías en el gimnasio para ver pitos agua en un barreño agua en un barreño eso suena muy a pueblerino agua en barreño pues yo desde entonces hostia que tengo que ducharme que ya ya ha sonado la campanada de lleva usted tres meses sin pasar por el agua ahí la alarma F queruvirus a ver oye que el queruvirus dará fiebre pero es limpio es un virus aseado venga el queruvirus no se va a la gente sucia todo caso a la gente que huele un poco a su dorcillo pero eso pues eso que no contagia a gente sucia no se acerca a la gente sucia tú no has oído que los piojos por ejemplo solo van al pelo limpio dicen no sé yo si es verdad pues es lo mismo esto ya lo hicimos cuidado con la jaqueca esa la migraña no que solo vayan pero lo prefieren venga a ver perrete por aquí vale aquí no sé si habíamos ido o no ya por aquí no hay nada por aquí tampoco aquí hay un dragon zombie y golems aquí no hay nada o sea no me he echado la gota en el ojo me acabo de dar cuenta ahora algo me faltaba como ahora habrá un punto de guardado en nada aprovecho el guardado para echarme la gotita que no me cuesta más que lo hago en un segundo voy sacándola del frasco a ver tú por aquí no había ido ya a ver aquí hay un cofre vacío un limo el que voy a pasar porque no tiene sentido levelear ahora mismo por aquí un cofre con una mini medalla aunque ya de igual recogerlo pero al menos así se ve lo que hay simplemente por explorar porque se ve a la exploración vale un tema de de mi pequeño talk uno de tantos vale aquí no hay nada y aquí no hay nada que se ve caballero mutante creo que al caballero mutante no me he enfrentado en la otra en el otro archivo pero bueno total ahí está y al zombie al dragon zombie creo que tampoco pero tanto da Venga, por aquí A ver, que torpe este aún Otro cofre Con un sombrero de mente Que bueno, tampoco es nada del otro barrio Del otro mundo, que diga, del otro barrio Del otro mundo, o sea que, a la bolsa Al otro barrio me voy a ir yo Al final A ver Para aquí abajo Y aquí está Aquí no hay nada en el cementerio Puerta cerrada, aquí está la iglesia Que ahora la miraré Puerta cerrada Aquí no hay nada Un señor que huye Aquí Aquí no hay nada Aquí hay Un limo forme Que es mierda Otra mini medalla Y estas dos vasijas son enemigos No voy a perder el tiempo con ellas Y aquí no hay nada Vale Aquí Un enemigo Realmente podría Realmente podría Mientras Pegan O no No porque ya muerto En este pozo No hay nada No hay nada Nada y nada Básicamente Y Aquí está el punto de guardado ¿Vale? Que no voy a guardar ¿Para qué? Es absurdo ¿Vale? Venga Mientras huyen Me echo la gotita Y a la Ya la salgo Pues ya salió Y Aquí está De poner anuncio Pa' qué Nadie lo vería También puede ser Así que por fin Me habéis encontrado Sí Soy yo Al que lleváis tanto tiempo Buscando El Todopoderoso Alabado sean los cielos Señor Padre Sois vos de verdad Pero ¿Por qué? ¿Por qué languidecer En este lugar olvidado? Eres tú Sirenio ¡Cuánto tiempo! Bueno Si habéis logrado Encontrarme aquí Probablemente sepáis Lo que me pasó Sabréis que os caí derrotado Aunque Para ser sincero Fue más bien Un empate Bueno Antes de la batalla final Os confié El futuro del mundo A los humanos Puse toda mi fe En vosotros Sabía que seríais Capaces de salvarlo De las garras del mal Aunque yo fuera derrotado Y no me habéis Decepcionado Por eso cree El Santuario De los Salvadores El que También habéis Restaurado Igual que el rezo Del mundo Las garras del mal Lo que pretendo decir Es que la humanidad Ya no me necesita El futuro está salvo En vuestras manos Ahora adelante Disfruta de vuestro prometedor Futuro de autodeterminación A menos que Queráis luchar contra mi Para ver lo fuertes Y autosuficientes Que sois ahora Si Jojo Pues os advierto Que últimamente Soy muy buen luchador He mejorado mucho No cabe duda Y me cura Todo lo todo Y empieza el combate Pero Obviamente El combate Va a ser En la otra partida En la otra En el otro archivo ¿Vale? Ahí vamos Ahora Proseguir Aquí La tres Y estoy aquí ¿Vale? A ver Cambios Sobre todo De una partida A la otra De un archivo Al otro He gastado Todos los simientes ¿Vale? Básicamente He gastado Todos los simientes Y Al ir A hablar Con el rey De las mini medallas Me dio El Escudo real ¿Vale? Que es mejor Que el de plata 20 puntos Más de defensa ¿Vale? Entonces Dicho esto Ya lo he derrotado Dos veces Y ahora Voy a la tercera Anda Habéis vuelto a verme Que agradable sorpresa Supongo que queréis Enfrentaros a mi ¿No? Si Pues os adviento Creo últimamente Soy muy buen Luchador He mejorado mucho No cabe duda Venga Dadlo todo Mierda Joder Bueno Se había congelado Bueno Básicamente Lo que he explicado O sea Tampoco he hecho Nada más Que lo que acabo De explicar El escudo real Que lo lleva Gronzo Y Y eso ¿Vale? Y los simientes Que los he gastado ¿Vale? Entonces Manera No perder el tiempo Estuvo usando Usando magias de fortalecimientos ¿Vale? Porque te revienta El cabrón este Entonces lo mejor es Ataque Mega estocada Habilidad de ataque O sea Habilidad Habilidad O mega estocada O espada definitiva Mejor espada definitiva Habilidad Mega estocada Habilidad Si la pones De campeona Lo mismo que Gronzo Que la pones Como Druida Como he hecho yo Pues Invocación especial ¿Vale? 500 y pico 410 410 Ataca con hielo No me hace tanto Ataca normal Invocación Ahora Mega estocada Espada definitiva Omnicuración Y Como no tiene Ni mega estocada Ni de esto Lo que le he estado haciendo Es Tormenta luminosa Mierda Me mata a Mari Me mata a Mari Bueno Mega estocada Mega estocada Espada definitiva Resurrección plena Voy a silenciar el móvil Que está sonando mucho Ok Redox Que aproveche Mega estocada Mega estocada No Bueno si Mega estocada Y Tormenta Los rayos Cuidado Mega estocada Por si acaso Multicuración 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 Mierda Me ha matado A Grunzo Y a Mari A los dos Hijo de puta Outro Javier Mierda No Dulce dos Dos Si Dos ¿Qué pasa? Es que a veces le ataca a él en vez de a ti y entonces es una seguridad de que no... De que no te va a matar. Pero bueno, aún así es chulo. Entonces lo mejor es ir spameando la Omnicoración por si acaso, aunque no te quite vida. Pero la magia no se le va a acabar, difícilmente. Pero bueno, como lo que más quita es eso... Pues ahí está. Omnicoración de nuevo. Y aunque le haga poco, pero siempre es un poquito, un poquito más, un poquito más de daño que le va haciendo. Es eso, hay que cargárselo en 20 turnos, ¿vale? La primera vez me lo cargué en 13 y la segunda en 11. Quiero decir, aunque se resista, se puede. No es algo tan imposible. Es que si no deja de hacer los rayos... Es un poco mío, pero bueno. Me fue la marihuana. No, Mariel está bien. La Mari está bien. La Mari está bien. Vale, me ha quitado los efectos beneficiosos. No pasa nada, bueno. No debería quedarle mucho. No debería quedarle mucho. Pero tú también puedes curar, así que... No debería quedarle mucho. 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 No debería quedarle. No debería quedarle. No debería quedarle. No debería quedarle. buenos para mí. ¡Catorce turnos! ¿Quién iba a pensarlo? Y no me he contenido para nada. Supongo que debería daros algún tipo de recompensa. Ha sido una victoria estupenda. Tomad, podéis elegir fragmento misterioso, chuletones, salto de cama, corazón de héroe. Tercer fragmento misterioso. Bueno, en este caso me dejáis enviaros a algún lugar de donde os gustaría ir y os mando de un periquete. Pues... se es tarda. Si vamos a Orgodemir, Orgodemir o como se llame, es el enfrentamiento del jefe final de nuevo, ¿vale? Bien. Voy a hacer un sorteo por habermelo cargado, ¿vale? Bueno. Ahora. Te le regreso al santuario de nuevo. Ya me he hecho picha corta. No. Lo que pasa es que él es muy picha larga. Digo que. Exacto. Pasando de este... Y aquí. Una. Dos. Y tres. Y esto ya es la mazmorra finalísima. Cueva a otro mundo más. Con más monstruos. Hola, monstruo. Un monstruo. Mira, un corfe. Que hay mucho enemigo, pero... Huyen de mí también. Así que... Ya ves tú. Huyen todos. Me tienen miedo. Muajajaja. Aquí no hay nada. Hostia. Ese tiene pinta de ser bueno, ¿eh? Por curiosidad me gustaría matar uno. Dame un cofre. Vaya. Caja de Pandora. El postgame después del postgame. Sí, básicamente. Es el postgame del postgame. ¿Pero a qué es chuli? Vaya, me ha matado a Mari. Vaya, lo has quedado. ¡Que te mueras ya! No, no se muere. Uf, eso ha sido fuerte. Te mueres. Gracias. Quiero matar a ese limo de diamante. Tío. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vaya. Uff. Caja de Pandora que perece. Vale, por aquí no hay nada. No hay ni un cofre, no hay nada. No hay suficiente postgame para Kero. Oye, para un juego que hacen un postgame bueno, no os metáis con él, pobrecico. Mierda. Ah, puto. Rey Joya de Platino, hostias, es el que daba más experiencia de todos. No hay ninguna vez. Hijo puta. Quiero matar ni que sea uno. Ni que sea uno solo. A ver cuánta experiencia da. Los mol molestos Nada Otro bicho feo Mierda Joder Pero a que distancia me ha visto Tío Que tiene rayos X O que el puto bicho Me ha te visto a través de la pared Que injusto Tío Que injusto No sale fuego Sin ser nada de eso yo Anillo de la diosa A ver Eh no No me interesa Ahí te tengo Venga no huyas No huyas Solo quiero matarte una vez Ya está Prometo que si te dejas matar Dejaré a tu familia en paz Mierda 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 ¿Por qué me odias? Juego Con las horas que te he dedicado No me merezco tu odio Un mal de Quejarepandolo ¡Vaya! ¡Joder, la ha tomado con bronza, macho! ¡Joder, aquí va! ¡Ahí! Escudo de ruina. Sí, suena maldito. ¡Vaya! ¡Qué inesperado! Y encima es peor que el que llevo. Venga, hasta luego. ¿Señor Molbol? Gracias. Ok. Una mini medalla. Que ya a estas alturas... ¿Para qué? Que ya a estas alturas. Todas las cosas, la verdad. No se... 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 Si Te has perdido como me cargaba al todopoderoso Pero todavía te puedes ver Como me cargo el final De todo Vale pues solo era una trampa Tocado duplicante Tocado duplicante Los conjuros tendrán doble efecto Es que estoy atacando por habilidad No por magia No por conjuro Así que no El todopoderoso soy yo en el sofá durmiendo En la cama solo A ver Venga Esa es la más grande Con una puerta ahí Hay que ir por la puerta o por las escaleras Por la puerta Doy por hecho que había que ir por la puerta Porque aquí no hay nada Venga joyita de platino No va a salir Voy a dar así un poco de vuelta Por si saliera Quiero matar ni que sea uno No va a pasar Así que Tengo Que no No podemos permitir que pongáis en peligro a Nuestro Señor. Tienes razón, no podemos dejaros pasar, lo siento. ¡Marcharos o sufriréis las consecuencias! Parecía necesario e incluso inútil que los hijos del Todopoderoso se enfrenten en combate. Pero si insistís en pasar, no nos queda la elección. Tal vez el Todopoderoso quiera ponernos a prueba. Muy bien. Señor, que tu luz ilumine a quienes sean dignos de la victoria. Vamos en orden, ¿no? A ver, ¿quién tiene menos vida? Vamos a ir de menos a más. Momento guía, por favor. Momento guía, veamos. Aire, agua, fuego, tierra. En el orden que están. Perfecto. Con mi curación por si acaso. Y tú. Y otros. Invocación especial. Eso se ha pasado, eh. La tormenta hace daño a todos, cosa que es bien. En la guerra. Y nos queda la muerte de los Od cardíacos. En la guerra. En la guerra. Los chisteis y debajo. En el orden que está. Pero no puedes abandonar. Es un ultimo golpe. Es un有點 golpe. Y si. Y aquí. En la guerra. Quitando ese cago en un golpe ¿Qué crees que te digo? A ver, ¿dónde pone esta... La mega estocada? Vale, ese me ha hecho más daño, pero... Aguanto. Vale, uno menos. Ahora el de agua. 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 Omnicuración. Tormenta. No son tan fuertes, realmente. Al estar divididos en cuatro, no son tan fuertes. Mega estocada. Espada definitiva. Mega estocada. Tormenta luminosa. Vale, agua fuera. Fuego. A ello vamos. Fuego fuera. Venga, solo queda tierra. Ala. Ya estaría. Ha sido mucho más fácil. Vale. ¿Qué? Por qué? Bueno. Aquí. Eh... ¿Puede ser que el directo al final me haya pasado de corto? Quizás sí que debería haber hecho al... Al... De este... Yo quería ahorrar tiempo... Y, al final, he ahorrado más de la cuenta. Rune de Isaac, pues sí. Sí, tal. Una merecida victoria. El Todopoderoso ha sembrado las dos semillas de las que germinará el mundo del futuro. La primera somos nosotros, los cuatro espíritus. Los cuatro espíritus, la segunda sois vosotros, claro. Siempre había pensado que, al crearnos, había querido que fuéramos superiores a vosotros en todos los aspectos. Pero parece que nos superáis en al menos un ámbito. El ámbito del potencial. Vuestra capacidad de autosuperación es ilimitada. Es vuestro punto fuerte. Me han curado. Bien. A mí casi me pasan los tres o solo el otro día. Vale, vamos a hablar con... Con el Todopoderoso que está aquí dentro. Oli, Todopoderoso. ¿Qué tal? ¡Oh, hola! ¡Qué detalle que hayáis venido hasta aquí para verme! Como ya sabréis, supongo... Ya habré supuesto, aquí es donde vivo ahora. Pero la verdad es que me estoy cansando un poco de esto. Me estoy planteando bajar a vuestro mundo. La cuestión es... ¿Qué lugar puede ser apropiado para un tipo como yo? Del refugio, venga. Hablamos. Del refugio. Pues claro, como no se me había ocurrido. Se pone que soy omnisciente. En cualquier caso, es una idea estupenda. Iré inmediatamente. Al puto refugio. En modo sensacional. Dios mío. Vale. ¿Puedo usar telehuida? No. Buah, tengo que ir a pie. Tocate los huevos. Bueno, pues tranquilamente vamos a pie. Y el sorteo lo haré al final. De cuando lleguemos y hablemos con él en el refugio. Al menos para no cortar ya. ¡Hostias! ¡Cabrán! 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 Te odio. Puto limo joya. De platino. O rey joya de... No sé cómo se llama. Es un hijo puto. Es lo único que sé. Que me da mucha experiencia, pero no... No le doy. Tampoco es tan largo el camino. No le doy. Solo no le doy. Se puede que... Si se usa el hijo puto. No le doy. No. No le doy. Me da un perezote. Para afuera. Pues vamos a hablar con el todopoderoso allí en el refugio. A ver que nos cuenta. Y ya con eso daríamos por fin y quitado el juego. Que fuerte. En que poquito. Eh... Te le regreso. Refugio. A ver. ¿Dónde está? Aquí mirad. Oh, sois vosotros y ya sabéis quién soy, ¿no? Soy yo el todopoderoso. Soy yo el cabezón. Como un harto ataque. He de decir que le doy al refugio en mi visto bueno celestial. Aunque sea una deidad a quien nadie cree en mí. Es estupendo poder vivir la vida como me plazca. Uy, perdonadme. Quería tener otra posibilidad de luchar contra... No. Venga. Puede ser que sea... No. No quiero. Vale. Vale. Pues llévame donde quieras. Idiota. Es tarda porque... Como para enfrentarme a otro bicho, ¿no? Vale. A lo mejor me daba algo. ¿Quieres que pelee contra él? ¿Quieres que pe... Yo peleo. Si tú me dices que pelee, yo peleo. Pues peleo. Venga. Pelea, pelea. Venga. Es verdad que tú no lo has visto. No habías llegado a ver el enfrentamiento contra el Todopoderoso. Vale. Venga. 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 Y venga. La misma táctica. Me lo ha pedido Snape. A mí, si Snape me pide las cosas... Yo... No tengo problema en hacerlo. Si me las pide educadamente. A ver. Venga. Venga. Vamos a intentar más. Me la juego un poquito, pero... Vaya. Usa los rayos ahora, eh. Los rayos ahora, mira, pues... Tengo la próxima. Vamos a intentar más voy... getejar pos ideas. Tengo la música en 1941. Vaya, me mata Ah, no, no me ha matado Lo ha absorbido todo el otro Toma ya Si esto acaba rápido, Grim Ya verás Y enseguida me pongo con una run de la Isa Es solamente para que Snape vea como muere Dios Me siento niche Matando a Dios Venga Si, pero me seguiré cagando Caga, caga a gusto, aprieta fuerte Que salga toda la mierda Que salga mucho Y como viene Buscurdil Es que necesito material de calidad en los streams que veo, porque es material de calidad. Para definitiva, vamos a curación y también tenemos música. Que deje de bailar, capullo. Que dios no, después se lo matamos. Hombre, es gracioso la cara que tiene, no sé, tiene su gracia. Y le gusta mucho bailotear y hacer el idiota, no sé. Pobrecillo. Por eso Snape no me ve. No digas tonterías, Urgon. ¿Te vas a morir ya? Gracias. Me ha pasado lo mismo que le pasa a Grimm. Oyes. Bronzo sin mana, que mata. Ya está. Ahí está. Me rindo, sois demasiado buenos para mí. ¡11 turnos! ¿Quién iba a pensarlo? Y no me he contenido para nada. Supongo que debería daros algo de recompensa. Pues... ¡Chuletones! O salto de cama. Salto de cama es un poco mierda. Lo recuerdo. Pero bueno, al menos es un equipo. Por probar. Para la Mari. Si lo haces otra vez tienes chuletones. Si, y otra más el corazón de héroe. Pero ya está. O sea, no. Pon la vid de carne aquí. Y salto de cama. Para llamar la atención. Vale, sube el estilo a 305. Y ya. Voy a guardar la partida. Y Sans se acabó. Forever and ever, Sans se acabó. Estilo de Mari me sacan los ojos. Puedo guardar aquí ya. Hasta luego Mari Carmen.